youtuberos para poner un vídeo encima de otro vídeo y se vean los dos al mismo tiempo como aparecen aquí es muy fácil de hacer con Camtasia 9 para poner estos vídeos dentro de Camtasia 9 pulsamos sobre la pestaña importar media destacamos los vídeos pulsamos en abrir y aparecen en la ventana principal pulsamos sobre este vídeo y lo ponemos sobre la primera línea de tiempo y también aparece en la ventana principal ahora echamos a correr el vídeo se ve bien y volvemos a detener la reproducción del vídeo el cursor lo ponemos al inicio pulsamos sobre el otro vídeo y lo ponemos sobre la segunda línea de tiempo y aparece en la ventana principal tapando al vídeo anterior sobre el vídeo aparecen estos puntos de recorte que sirven para agrandar o reducir un vídeo dentro de la pantalla pulsando sobre el centro del vídeo reducido lo podemos mover a cualquier lugar de la pantalla en las líneas de tiempo los dos vídeos aparecen con sus audios originales para el ejemplo vamos a eliminar el audio de este vídeo pulsamos sobre él y en la ventana que aparece ahora damos un clic sobre la pestaña separar audio pulsamos y destacamos el audio presionamos sobre la tecla suprimir y el audio de este vídeo ha desaparecido ahora echamos a correr los dos vídeos al mismo tiempo se ven bien y volvemos a detener la reproducción de los vídeos para guardar el vídeo pulsamos sobre la pestaña compartir producción personal nueva producción personalizada presionamos sobre windows media vídeo que es un formato reconocido por todos los reproductores de vídeo presionamos siguiente 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 por nombre ponemos mi primer vídeo editado desde esta carpeta le hemos ordenado el programa que guarda el vídeo editado en el escritorio de nuestro ordenador y pulsamos en finalizar después de unos cuantos minutos el vídeo editado aparece en el escritorio de nuestra computadora y ahora ya podemos ver el resultado de la edición que hemos realizado sobre este vídeo usando el programa cantacía 9 así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo reducir los vídeos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo hacer un efecto de espejo con un vídeo usando cantacía 9 y este link para aprender cómo poner en movimiento una imagen dentro de un vídeo con cantacía 9 y este link para aprender cómo poner una imagen dentro de un vídeo con cantacía 9